HENKEL HE-177 HENKEL HE-177 GRIFF fue un avión bombardero operacional de largo alcance utilizado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El HE-177 contaba con un poderoso armamento defensivo. En la cola, portaba la torreta H-Stand con cañón de 20 milímetros y 300 proyectiles. En la parte dorsal trasera, la torreta B-2 Stand con una MG-131 y 750 proyectiles. La dorsal delantera con dos MG-131 y 750 proyectiles cada una. En la parte delantera de la cabina, una MG-81J con 2,000 proyectiles. En la góndola ventral, hacia adelante, una MG-151 20 milímetros y en la parte trasera, dos MG-81S con 2,000 proyectiles. En el HE-177 se abandonan los motores gemelos por cuatro unidades independientes y un fuselaje extendido con alas modificadas. Designado fuera HE-177A4. En 1941, el HE-274 era una versión de gran altitud del HE-177A3. Tenía un compartimiento presurizado para sus cuatro tripulantes y un armamento defensivo integrado por una ametralladora de 13 milímetros, más un par de MG-131 en posiciones dorsal y ventral. Al desarrollarse, el diseño y aumentar las diferencias con respecto al HE-177A recibe el nombre de HE-274. El programa de casas hace que Henkel tenga que dar menor prioridad a este proyecto y el HE-274 se transfiere a South, en Suresnes, Francia. Se construyeron dos prototipos a partir de 1943, pero no se acabaron a tiempo. Con la evasión aliada, se evacúa al personal y se ordena la destrucción de los aviones, que no se lleva a cabo. Reparado, el HE-274 es usado por el armé de Lair durante varios años como avión de investigación a gran altura, como AAS-01A. La idea de finalizar el HE-274V2 no se llevó a cabo. El AAS-01A fue desguasado a finales de 1953. Los HE-177 basados en Francia y Alemania participaron en los ataques contra Gran Bretaña durante la Operación Steinbach, así como también estuvieron presentes en el frente del Este. Entre las unidades que utilizaron el HE-177 estaban la KG-40 y la KG-100, que fueron empleados en la operación contra los convoes atlánticos equipados con el HS-293. Dentro de las versiones conocidas tenemos el HE-177A3R5, equipado con un cañón de 50 o de 75 milímetros bajo la nariz, utilizado como destructor de tanques. Solo se construyeron cinco ejemplares. El prototipo V-38 se hizo famoso, pues corrió el rumor que estaba destinado a cargar la bomba atómica construida por Alemania. Se construyó una versión del HE-177 destructor destinado a portar una batería de cohete de 133 milímetros para ser empleado contra las formaciones de bombarderos aliadas, pero nunca fue puesto en producción. Como parte del programa del Bombardero de los Urales, en 1937 se solicita el diseño de un bombardero de largo alcance con capacidad de transportar 4.000 kilogramos de bombas a una velocidad promedio de 500 kilómetros por hora y con un alcance de 1.600 kilómetros. Era el denominado Bombardero A. El ingeniero Ernst Henkel venía desarrollando un proyecto cercano a estas especificaciones, denominado Proyecto 1041, más tarde HE-177. Su fuselaje estaba diseñado como un tubo, extremadamente limpio, aerodinámicamente incorporando nuevos desarrollos con una nariz en plexiglas, las alas instaladas en la posición media del cuerpo y del gran radio, consiguiendo con ello máxima eficiencia y una gran carga de bombas. Su armamento defensivo estaba incorporado en torretas controladas, ubicadas debajo, al frente, parte trasera y parte dorsal del fuselaje. Es el avión más problemático de la historia militar, debido a la insensata exigencia de que este bombardero debía realizar, asimismo, ataques en picada y por la asistencia en acoplar dos motores DB-601, a fin de contar con el DB-606 de 2,600 caballos de fuerza. Así, se logró que el avión sufriera más incendios en vuelo que ningún otro. Seis de los ocho prototipos se incendiaron, y muchos de los 35 aviones de la serie inicial A-0 fueron destruidos en accidentes. El primer prototipo V-1 voló el 19 de noviembre de 1939, pero no cumplía con los requisitos iniciales. Le siguieron siete prototipos, cada uno más pesado que el anterior. Se le incrementó el área de la cola y se le añadieron tres bahías de bombas. El armamento fue cambiado a torretas convencionales. Sin embargo, los accidentes continuaron. El V-4 se estrelló en el mar, el V-2 se desintegró en el aire y el V-5 se destruyó al caer a tierra con los motores incendiados. En 1939, se ordenaron 35 HE-177 A-0 de preproducción, en la que interviene arado, como un rediseño de la nariz para acomodar cinco tripulantes, una instalación de MG-81 de 7,9 milímetros en la nariz, un cañón 20 milímetros MG-FF en la góndola, dos MG-81Z en la parte trasera de la góndola, una MG-131 en la torreta superior y una MG-131 manual en la cola. Sin embargo, se seguía con la dificultad para poder encontrar los motores apropiados. En el curso de la producción se eliminaron los frenos de picada, en parte porque el HE-177 estructuralmente no estaba concebido para esta tarea y además porque se había demostrado que el bombardero en picada con aviones tan grandes era muy peligroso. Cerca de 25 de los 35 A-0 ordenados se destruyeron por diferentes causas y el resto fue utilizado para entrenamiento en Loot with Lust. A pesar de que Hegel se había comprometido a tener en 1940 en servicio este avión, a finales del mismo su producción no había empezado. A esto le sigue la serie A-1, de la que Arado produce 130 entre marzo de 1942 y junio de 1943, con las colas y partes del fuselaje suministradas por la fábrica de Meilek en Polonia. El A-1 tenía los motores DB-606 de 2.700 caballos de fuerza e incorporaba algunas de las modificaciones previstas. Podía transportar 6.000 kilogramos de bombas, pero no las bombas guiadas FX-1400 y HS-293. Los primeros HE-177A1 de serie se entregaron en julio de 1942 y, entrando en servicio a finales de ese año, el HE-177A3. Al final, Hegel construye 130 de la versión A-1 y 130A3 entre febrero y diciembre de 1943. Se produjeron también 826 HE-177A5 con los motores cambiados de posición y fuselajes más largos. Esta versión introduce motores DB-610 y disminuye las cargas de bombas, incrementando el techo de servicio a 8.000 metros, pudiendo transportar tres misiles HS-293 o dos HS-294 o bien dos bombas FX-1400. Como el A-3 R-7, al A-5 podía lanzar el sistema LT-50 que era lanzado desde una altura de 250 metros a varios kilómetros del blanco. La última versión producida fue el A-7, con una sección de ala aumentada a 36.6 metros, esperando usarlo con el motor DB-613 de 3.600 caballos de fuerza, pero este no fue entregado. Tendría una instalación de 4 DB-613 como tipo HE-277, pero nunca entró en producción. La versión A-5 fue construida primordialmente para desempeñar un papel antibuque armado con misiles. Portaba tres armas, una bajo cada ala y la otra en una bahía central de bombas. Además de los misiles, podía transportar torpedos. Inicialmente, utilizó el torpedo L-5 italiano, de los cuales dos iban en la parte central y uno bajo cada ala. En su misión antibuque, equipado con los misiles HS-293 y FX-1400, el HE-177 utilizaba el transmisor FUG-203-K. Usando un mando como un joystick de videojuegos, el bombardero guiaba al misil visualmente. El misil tenía un receptor FUG-230 Straussburg, que recibía señales de kill. Como las operaciones de tipo diurno se hicieron peligrosas, las unidades equipadas con el HE-177 desarrollaron tácticas de ataque nocturno. Para ello, mientras un grupo se acercaba por un lado y señalaba a los convoys, otro atacaba desde el lado opuesto. De esta manera, los aviones atacantes lanzaban los misiles de 10 o 15 kilómetros y el HE-177 volaba cerca de ellos para efectuar la guía. Les dejo un resumen de los datos técnicos. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.